Muy buenos días, gracias a Dios por esta bendición, este privilegio que nos da de estar aquí en este lugar para adorar el nombre de Jesús y también para compartir con los niños, adolescentes y los padres. Un tema muy importante que creo que en todas las familias nos es difícil de aplicar y de recibir. A los padres les es difícil aplicarlo y a los hijos les es difícil aceptarlo. Entonces tenemos un reto en esta mañana, pero gracias a Dios porque su palabra nos va a enseñar cómo hacerlo correctamente. Y el tema de esta mañana es cómo disciplinar a un niño o a un adolescente. Y aquí tenemos en nuestro programa a dos mamás y a dos hijas. Así que vamos a compartir entre nosotras cómo este tema es necesario en nuestra vida. Y bueno, vamos a saludar a nuestro público que nos está escuchando y viendo en esta mañana, a todos los niños, adolescentes, a los padres de familia que temprano ahí están al pendiente de este programa. Bendiciones, bendiciones a nuestros pastores, a toda la congregación de Torrefuerte. Pero también voy a dejar que cada una de las que estamos aquí se presente y salude. Amén. Vamos a empezar por este lado. Yo soy Camila y, bueno, hola. Amén. Dios les bendiga. Hermana. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Gracias por la invitación. Me presento, soy Olivia de Borja. Amén. Aquí estamos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Que todo sea para Él. Primera bendiga, soy Emily. Un gusto estar aquí siempre. Amén. Dios les bendiga, soy la hermana Heidi y es un gusto estar aquí y poder llevar este tema tan importante. Amén. Amén. Y bueno, la primer pregunta es, ¿qué es la disciplina? A ver, ¿quién de ustedes? Bueno, todas vamos a decir algo, pero yo al último. Yo pensaría que es como educar a los niños. Educar. Amén. Hermana. Considero lo que dice la niña, pero también creo que es un estilo de vida. Amén. Porque cada cosa lleva su momento, su horario. Entonces creo que es parte de una rutina también. Sí, amén. Emily. Pues pienso que la disciplina es como una guía. Amén. Porque cuando un padre disciplina a mi hijo, le está enseñando como lo correcto. Amén. Y es como le está guiando al hijo que sepa a él que es lo correcto y que es lo malo. Sí, amén. Hermana Heidi. Bueno, yo pienso que es algo necesario en cada vida de como nosotros pasamos eso. Ahora nuestros hijos necesitan ser guiados, disciplinados y hacerles ver lo que está bien y también lo que está mal. Sí, amén. Bueno, todas han comentado algo cierto que incluye lo que es la disciplina, pero vamos a ver el significado de este concepto para que ustedes se den cuenta si tenían o no tenían razón. Pero yo digo que sí la tienen y gracias a Dios por eso, amén. Bueno, disciplina es conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una profesión o una casa o en la escuela, en cualquier lugar. De hecho, hasta en la iglesia, amén. Pero miren cómo empieza. Es un conjunto de reglas. Donde quiera que usted vaya, hay reglas, ¿verdad? En un hospital, ¿cuál sería una regla bien elegible, visible y que usted antes de entrar ya la conoce? Estar calladito. Guardar silencio. No fumar. No fumar. Amén. No correr, ¿sí? Y esas tres reglas se aplican en la escuela, en la iglesia, ¿verdad? Espero que en las casas también. Bueno, el valor de la disciplina es la forma de hacer lo que hay que hacer. No solo la práctica permite establecer una acción positiva, sino que nos ayuda a entrenar nuestra mente y nuestro cuerpo que nos permite centrarnos en objetivos. Y, bueno, también regula nuestras emociones. Ayuda a perseverar la paz y el orden en la sociedad. Fíjate que en la sociedad, o sea, este concepto de disciplina va más allá de mí. No se queda solamente en mí, o sea, sino que ayuda a que la sociedad, el entorno de donde yo vivo, de donde yo me relaciono, va a tener un efecto con mi disciplina. Si mi disciplina es correcta, pues yo voy a tener paz, yo voy a ser, mis emociones van a estar estables, ¿sí? Entonces, miren qué importante es conocer qué es la disciplina. También otro valor de la disciplina es la... Que tiene la disciplina, perdón. O sea, valores que tiene la disciplina y características es la empatía, la obediencia, la amabilidad, la sinceridad y la paciencia. ¡Guau! Fíjate qué bonito, ¿no? Si tú tienes disciplina, le caes bien a todos. ¡Guau! Entonces, ¡ay, ay, ay, ay! Si yo no caigo bien es porque no soy disciplinada. Eres obediente, amable. A veces no somos amables, no pedimos las cosas de buena manera, ¿verdad? Somos sinceros y la paciencia. Híjole, yo creo que ahí, como padres, yo me puedo referir a mí, me hace falta mucho la paciencia y creo que es por falta de disciplina. Entonces, con esto que hemos leído, ustedes, ¿qué piensan sobre la disciplina? ¿Es importante aplicarla en los niños y a qué edad creen ustedes, mamás, que se debe... No, perdón. Primero a las hijas. Que se debe de aplicar la disciplina en un niño. Camila. ¿A qué edad crees que se debe de aplicar la disciplina en los niños y, pues, en los niños? ¿Por qué? De verdad, sé que son pequeños para establecer las reglas. Desde que son pequeños, pero más o menos, ¿a qué edad tú consideras que un niño ya puede entender una regla? Como tres, ya cuando entran a la preschool. Preschool. Ahí ya hay reglas y ellos lo siguen bien, entonces, ya creo que también en la casa. Sí. Amén. Emily. Es que desde que nacen... No, mentira. Pero yo pienso que preschool, porque yo tengo un primito chiquito que se llama Mateo. Saludos a Mateo, ¿verdad? Sí, sí. Amén. Y él tiene cinco. Y él desde que ya tenía como tres años, como dijo Camila, tres años, él ya era bien rebelde, pues, ya sabe lo que está haciendo. Pero yo pienso que muchas veces las mamás dicen que, ay, no, es chiquito, ay, dejémoslo. Pero yo pienso, no, porque ellos ya saben lo que están haciendo. O sea, ya saben cuando está molestando a alguien. Y yo por eso, yo por eso cuando me molesto le digo, mami, me está molestando. Y mami me dice, ay, déjale a un niño. Y yo le digo, mami, me molesto, porque me está molestando. Pero yo pienso que sí, desde una edad como dos y tres, ellos ya saben lo que están haciendo. Y desde que ellos empiezan a saber qué es lo bueno y lo malo, pues no tenemos que empezar a darle la disciplina. ¿Y ustedes, mamás, a qué edad consideran que es importante que se le discipline a un niño? Bueno, yo pienso de que están, cuando uno ya los tiene desde tiernitos. Bebés. Sí, porque muchas veces, ¿verdad?, los bebés, cuando uno está dando pecho, ellos tratan como de morderlo a uno. Pero si uno se está dejando, uno puede hacerles saber que eso no está correcto desde ahí. Amén. Desde ahí. Sí. Y así, día con día, uno, o sea, porque es que, por ejemplo, también cuando uno les está dando comida que ya empiezan a comer. O sea, es de ir a... Y la vomitan. O la tiran. O la tiran. Sí, porque si usted, si usted ve, si usted pone, les empieza a dar yo, la tiran. Sí. Entonces, desde ahí uno tiene que ir ya viendo cómo irles enseñando, porque si no van a ir creciendo y van a ir creciendo. Aunque no sepan directamente exacto lo que están haciendo, porque son tan chiquitos. Pero sí pienso yo que desde esa, desde que están bebés. Amén. Nuestra hermana Olivia. Bueno, yo quiero compartir con ustedes Proverbios 22.6. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Verdad? Aquí dice el niño, pero lo que dice la hermana Heidi tiene mucha razón. Cuando los bebés llegan de un cambio del hospital a la casa, es una batalla. Y desde allí empezamos a tratar de disciplinarlos para que ellos vayan tomando un nuevo, sería un nuevo hábito. Cambiar sus horarios, ¿verdad? Conforme la pacha igual, porque para mí es pacha. Bueno, pero díganlo. La conocen biberón, no sé, como otros más. Pero, o sea, llega un punto en que a veces llegan y quieren más, y quieren más, y quieren más. Pero hay ciertos puntos que hasta los médicos te dicen, no, se recomiendan que tantas onzas se le dé, porque si no se va a pasar de pesado. Amén. Entonces, considero yo que la disciplina es de que nace. Sí, de que nace. Porque en la pancita no puedes decirles tú, no te muevas, porque se mueve. No, que sí, hermana, porque ve que si usted se cuesta de un lado, él quiere del otro lado. Desde ahí empieza también. Exactamente, ya empieza. O sea, ellos buscan siempre un lugar donde ellos, y si usted se cuesta para donde ellos no les gustan, tiene que hacerse uno al otro lado. Así es. Sí, tienen toda la razón. Y yo recuerdo que hay mamás que han comentado, yo no puedo dormir durante la noche porque el bebé no duerme durante la noche. Entonces, hay que aplicar una disciplina, ¿verdad? Para que ese niño vaya agarrando el tiempo de dormir en las noches, no en el día, ¿verdad? Entonces, ¿es difícil de aplicar la disciplina? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Sí, es difícil. Porque para uno de adulto es difícil. Pero a ver, las hijas, ¿qué piensan? ¿Es difícil aplicar la disciplina? ¿Sí? ¿Qué es más difícil, aplicarla o seguirla? Aceptarla. Por ejemplo, yo te doy una orden, Cami, ¿te es difícil hacerla? A veces. A veces, ¿verdad? Dependiendo en qué es la orden, pero creo que es un poquito más difícil aplicarla como un papá. Porque a veces no la siguen, entonces los niños son como, ah, entonces no van a hacer lo que dicen. Entonces, ellos no se, no lo hacen. Pero como, amén. Como estamos aquí para aprender, ¿verdad? De este tema, lo vamos a hacer bien práctico. Pero yo quiero que primero contesten las adolescentes. ¿Por qué? Porque es importante saber que ellas a veces piensan, y todos los niños, que es injusto que se les discipline, ¿verdad? Que no debería de ser así, que ellos tienen su propia vida, que pueden vivirla como ellos quieran, pero no es así. Y vamos a estar aprendiendo de eso también por la palabra de Dios. Pero voy a ponerles un ejemplo, y ustedes, chicas, me van a dar su punto de vista de cómo ustedes disciplinarían. Y después vamos a escuchar a las mamás para ver si hay similitud, y vamos a ver. Por ejemplo, hay un niño que tira sus juguetes, ¿sí? Está jugando y los tira. Pero no se puede ni caminar en su habitación. Y llega mamá y le dice, por favor, recoge tus juguetes. ¿Cómo le pedirían ustedes a ese niño que lo haga? Yo voy a tirar todos los juguetes y no morro los niños. Oh, my goodness. Está bien, está bien. Así es como tú me dices. Sí, pero, 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 bueno. Yo. Hay un pero. Se le pasó lo primero, pero está bien. Yo lo que haría es decirles, creo que una o dos veces. Pero, ¿qué le dirías? La primera vez, ¿qué le dirías? Bueno, tú puedes caminar en tu cuarto, no levantas tus cosas. Y si no lo hace, agarraría sus cosas en bolsas y lo pondría en mi cuarto, en el clóset arriba. Ok. Yo le dijera que se los tirara si no lo hacen. Yo creo que muchos nos estamos identificando con esas disciplinas que están aplicando las chicas. Pero, mamás, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo se lo pedirían? La primera, ahora la hermana. Ay, qué le vamos a dar la oportunidad. Bueno, en mi caso tengo tres niñas. La mayor ya tiene doce. Tengo una de cinco años y tengo una que próximamente cumplirá tres. Batalla más con la de tres. Porque la de tres, cuando yo le digo, recojan los juguetes. Ah, Isa puede, Vale puede, pero ella no lo quiere hacer. Ok. La segunda vez, recoge. Juego. La tercera vez, lo siento, chanclazo. Todo con chanclazo. Ok. ¿Y hermana Heidi? Bueno, sí, es, es, creo que para mí es muy difícil porque la de Emily es, pero. Pero, pero aterrícese en el, en el ejemplo que le di de un niño. No metamos a Emily. Ahorita vamos para allá. Bueno, yo como dicen, pues, le hablaría una vez. ¿Qué le diría la primera vez? Bueno, recoge tus juguetes y obviamente ellos siempre están cansados, ellos no pueden hacerlo vos o que lo limpie otro. Tienen que comer. Bueno, entonces, yo pienso que los recogería también y los llevaría a guardarlos o no sé. Pero yo pienso. Ok. Bueno, déjenme decirles que hay principios de la disciplina, son tres. La primera es disciplinar preventivamente. Esto quiere decir dar la orden tomando medidas para prevenir un mal comportamiento. Por ejemplo, en esa primera orden de disciplina, yo le voy a decir al niño, necesito de favor que recojas tus juguetes, porque si no lo haces, lo voy a hacer yo y no te los voy a volver a prestar. Por ejemplo, tiene, le voy a establecer un límite de tiempo para que lo haga. Entonces, esa disciplina es preventiva. ¿Sí? Y le va a, ahí ya le dijimos, si lo que tiene que hacer, en el tiempo que lo tiene que hacer, y que va a haber una consecuencia si no lo hace. La otra es la disciplina de apoyo. Tomar medidas para ayudar con el autocontrol. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que, ya, en la preventiva es para que él no sufra la consecuencia, ¿verdad? Pero ya le dimos cuál va a ser la consecuencia. La preventiva es que nosotros le ayudemos con el ejemplo. Por primera vez, le voy a ayudar yo a recoger, o sea, le voy a enseñar a levantar sus juguetes y depositarlos donde deben de estar. Y decirle, mira, o sea, no tomamos mucho tiempo. Si podemos mostrarle el tiempo que se ocupa, ¿sí?, con un conómetro, para que él se dé cuenta que no duró todo el día, que no fue difícil de levantar un juguete y depositarlo tal vez en un canasto, o en un armario, o donde realmente debe de ir el juguete. Pero yo le voy a servir como apoyo. Por ejemplo, si es un niño, no le voy a poner la canasta alta, porque ¿cómo va a ser él para que lo deposite ahí, verdad? Tampoco le voy a decir de este lugar hasta el basement, porque para él sí se le va a hacer muy gravoso. O sea, hay que ponerle la ayuda, que sea cerca, que no le cueste mucho, que no lo vea tan difícil. Y la otra disciplina es la correctiva. Si en la primera disciplina no hizo caso, y yo dándole el apoyo no hizo caso, no entiende, entonces en la correctiva voy a hacer lo que le dije que iba a hacer, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Porque, como dijo la hermana Olivia, pues le doy el chanclazo. ¿Es bueno dar el chanclazo? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Díganme, es una pregunta. Bueno, depende cuántas veces usted ya le dijo al niño, porque si le está diciendo la primera vez, o sea, siempre una primera vez va a ser diferente como las demás veces que va a pasar. Porque si usted le dijo la primera vez, como usted dice, ok, le podemos ayudar, ¿verdad? Porque yo muchas veces hice lo mismo, pero ya otra vez estaba lo mismo y ya no, y no, y no, y no. O sea, yo pienso que ahí sí, pienso yo que, bueno, lo voy a recoger porque mi mamá me va a dar mi chanclazito. Entonces pienso yo que hay un miedito y entonces tal vez así es una buena, ¿cómo decirlo? Que ella va a tener miedo y lo va a hacer, pienso. Y ustedes, hijas, ¿qué piensan? Que es bueno aplicar una acción de dolor, si lo podemos regresar así, porque causa dolor, ¿no? Yo creo que no, porque como dice la hermana, causa miedo con el papá o la mamá, entonces si algo pasa tal vez vamos a pensar que los van a dar nuestro chanclazito y no les vamos a decir. Entonces, bueno, pero estamos hablando de que fue clara la regla y que tú no la hiciste. Sí, creo que es un castigo, ok, creo que hay mejores maneras de castigarme. Perfecto, Camila. ¿Qué piensas tú? Personalmente, a mí cuando yo no me portaba bien, mi mamá me pegaba, yo creciendo más yo no me dolía. Entonces, yo no me dolía, entonces ella lo que decía, mejor es quitarme la tecnología. Entonces yo me ponía como, no, mi tablet, mi expo y todo eso. Entonces yo pienso que pegarle a un niño, pues, depende de cómo ellos reaccionan a eso, porque yo pienso que cada niño tiene las cosas. Yo pienso que es mejor quitar lo que a ellos más le gustan, pues, porque ya no lo van a tener y se van a dejar. O no, ya no lo van a tener ya y yo pienso que eso es una manera mejor en vez de pegar, porque pegar eso lo va para allá y después la otra vez, quizás lo hacen otra vez y ya saben lo que le viene. Pero yo pienso que quitarle las cosas que a ellos le gustan es mejor, bueno, personalmente. Por ejemplo, decir, bueno, si no limpias tu cuarto, no vamos a ir a este evento, a la fiesta de todo el mundo. Sí, sí, tienen razón hasta cierto punto, porque ahorita, yo les dije que este tema lo íbamos a confrontar con la palabra de Dios. Mira, a nadie le gusta recibir un golpe, eso queda bien claro, pero es necesario a veces. Porque fíjate que la palabra de Dios en Proverbios habla del necio, y el necio dice que es tanta su necedad que ya no entiende de razones. Entonces, a veces es necesario un golpecito, claro, tampoco es un golpe de que lo vayas a medio matar, ¿no? Hay reglas para aplicar la corrección de esa manera. Mira, entonces, mira, yo me acuerdo que Camila estaba muy pequeñita, como de un año, y estábamos comiendo, y pues ella la tenía yo sentada aquí junto conmigo, mientras que yo comía y ella también, pero había una salsita, o sea, picosa, y ella quería meter su dedito en esa salsa, y yo le decía, no, porque es chile, aunque ella era bebé, yo sé que ella sabía el no. Y yo, no, porque es chile, no, porque, y luego llegó un momento en que ella no entendió el no, y ella seguía, seguía, entonces yo lo que hice, le acerqué, yo sé que algunas van a decir, qué mala mamá, pero, pero no le pegué, entonces le acerqué el frasquito de la salsa, metió su dedo, y lo metió a su boca, lo saboreó, y empezó a llorar. Fue de la manera que ella aprendió a nunca más volver a intentar a meter el dedo, cuando yo le decía que no. ¿Fue duro? Sí. Bueno, pero después también pasó lo de la luz. Bueno, después con una lámpara, que teníamos ahí una lámpara en la sala, pues el foco se, lo prendía a ella, ¿verdad?, ya con un botoncito, y le causaba curiosidad, el foquito que brillaba, y también iba ahí a tocarlo, queriendo tocarlo con su dedito, y yo le decía, no, porque te vas a quemar, no, porque te vas a quemar, y no, y sigue, le dije, bueno, tócalo, y lo tocó, y se quemó, no pasó mayores, ¿verdad?, pero ella aprendió después a no tocar el foco, pero, ¿qué les quiero decir?, causó un dolor, es lo que queremos evitar nosotros como padres, que tú como hijos sufras, y esas son cosas pequeñas, pero si tú no aprendes a no obedecer las reglas, siempre vas a sufrir, y esas son sufridas, digamos, sin mucha consecuencia, pero hay otras que si tú no aceptas la corrección, no aceptas la disciplina, te puede costar toda la vida, ¿sí?, y no queremos eso, por eso estamos aprendiendo de este tema, ¿verdad, Ana Olivia?, ¿usted quiere comentar algo? Sí, aquí en Proverbios 19, 13, dice la primera, el primer renglón dice, dolor es para su padre, el hijo necio, o sea, todo lo que ustedes, bueno, porque hasta yo fui hija, y todo lo que nosotros hacemos mal, en contra de lo que nuestros padres quieren para nosotros, todo eso causa un dolor en ellos, sí, amén, o sea, y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre eso, Claro, claro, y mire, vamos a ver unas reglas de cómo aplicar la disciplina, pero antes de eso, porque no quiero que se nos pase este texto de aplicar la vara, ¿sí?, amén, y dice que, mira, en Proverbios 3, 12, dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, aquí hace una comparación, el Proverbista, de que así como Jehová nos ama, fíjate, Jehová nos ama y nos castiga, Dios nos ama y nos castiga, ¿sí?, nos corrige, y dice, el padre así hace, ¿por qué?, porque nos ama, ¿qué padre no ama a su hijo?, ¿verdad?, y no quiere verlo sufrir, en Hebreos 12, 16, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, lo azota, ¿qué es azotar?, hermanas, porque a lo mejor las niñas no saben qué es azotar, ¿pastigarlo?, ¿verdad?, un azote en ese tiempo era un golpe, darle un latigazo, obviamente nosotros no vamos a aplicar el latigazo, sería, sería en nuestra versión un cinchazo, sí, amén, amén, apocalipsis 3, 19, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, dice Jesús, sé pues celoso y arrepiéntete, a veces nosotros tenemos que arrepentirnos, porque no estamos aceptando la disciplina, porque no estamos obedeciendo, mira, uno de los principios que tiene la disciplina es hacernos obedientes, ese yo creo que es el objetivo de aplicar la disciplina, que seamos obedientes a las reglas que se están imponiendo, por ejemplo, yo no sé si ustedes tengan alguna regla en su casa, una regla que digan, esto se tiene que hacer, porque se tiene que hacer, por ejemplo, lavarse los dientes es una regla, en la mañana, debería de ser una regla, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Bueno, yo solo lo hago, no pienso que... Bueno, pero lo aprendiste, es porque de niña no te gustaba lavarse de bien, ¿verdad, hermana? Sí, porque antes tenía que yo estarle diciendo, tenía que estarle diciendo, M dice, pillate, M dice, pillate, no, pero gracias a Dios, ella lo aprendió, ella no tuvo que estarle diciendo. Así es, es que eso es lo que queremos lograr, desde niños, decirles lo que ustedes tienen que hacer toda la vida, ¿Amén? Sí, por lo menos les comparto yo una regla que tengo en mi casa, es no comer chucherías antes de la comida, o por lo menos una hora antes de las comidas, porque mis hijas si comen churritos, galletitas, juguito, ya no comen comida, entonces no, en mi casa esa es la regla. Y si está algún primito, primita, lo mismo. ¿Se aplica? Se aplica. Amén. Yo también comí, me libera, me dice, no comes algo, no te dejo que comas algo que, no, no, de verdad, es lo mismo, sí. Y son reglas que al niño le parecen gravosas, y que nosotros como padres también a veces decimos, ay, para que ya no esté haciendo sí. Exactamente. Y sabes, por eso los niños no hacen caso a la primera disciplina, cuando nosotros la aplicamos, porque nosotros como padres no actuamos según lo que le dijimos que íbamos a hacer. ¿Qué pasa? Nosotros como padres le damos la oportunidad de decir, bueno, hoy no lo hiciste, pero mañana, mañana, ¿sabes? ahí estamos cometiendo un error nosotras. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ellos aprenden fácil de que nosotras no vamos a cumplir, o digo nosotros como porque somos mamás, pero los padres también tienen mucho que ver en esto, y tienen que apoyar las reglas. Entonces yo aconsejo y digo, bueno, papá y mamá se tienen que poner de acuerdo en las reglas, y no ceder ninguno ni el otro ante el hijo, porque entonces ahí perdemos, no nos van a creer, perdemos el respeto, perdemos la autoridad. Sí, la autoridad del uno o del otro que dijo que no, y el otro está diciendo que sí. Sí, sí, por ejemplo, me dice mi mamá, no puedes comer galletas antes de la comida, después yo voy con mi papá y me dice que si puedo comer galletas, yo voy a comer las galletas. Exactamente, y miren, miren, es que se lleva a otro problema, porque un hijo dice, mi mamá es mala, pero mi papá es bien chévere, ¿verdad? Sí. Normalmente así es, la mamá es la mala, y el papá es el buena onda, o viceversa, en el caso, el papá es más estricto, y más bien quiere aplicar bien correctamente la disciplina, pero la mamá dice, ay, si no está tu papá, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahí se llega a un problema, pero este problema sale de casa, y la sociedad está afectada. ¿Qué pasa en los trabajos? No hay disciplina. No hay disciplina. Hay impuntualidad, no se respeta al prójimo, no se respeta el vestuario, y yo no trabajo, pero trabajé, entonces tengo la idea de ahí. Si el jefe le manda una orden, no lo quiere hacer, no lo hace hasta que la ganas se le da. Ajá. Pero ¿por qué otro no puede hacer también? ¿Por qué yo lo tenía que hacer? Ajá. Ajá. ¿Por qué se andaban peleando las dos señoras? Empleadas del lugar, estaban discutiendo, y pues ahí fue un mal espectáculo, la verdad. Pero pasa, hermanos, pasa, ¿por qué? Porque no estamos, nosotros, los que debemos de aplicar la disciplina, no lo estamos haciendo correctamente, y los que la deben de aceptar, no la están aceptando, no la quieren aceptar. ¿Verdad? Miren, hay pasos para aplicar la disciplina. Dice, mostrar y decir, o sea, como yo les decía, tenemos nosotros como papás decir, así quiero que limpien la mesa. Primero le voy a enseñar cómo, y al día siguiente le digo, limpia la mesa. Y, fíjate, ahí tenemos que aplicar nosotros, poner límites. ¿Sí? Que, por ejemplo, esta taza siempre quiero que esté en la mesa, sí, pero, pero la limpias, o sea, limpias debajo de aquí, la levantas, limpias, y la dejas aquí. Siempre quiero que esté aquí. ¿Sí? Límites también, es decir, a las 10 de la mañana, yo ya quiero que esa mesa esté limpia. ni un minuto más, ni un minuto más. ¿Verdad? Esos son límites. Otro caso es determinar consecuencias. Si no lo hace, obviamente no le vamos a aplicar la vara inmediatamente, pero sí, como comentaron ellas, es bueno, me pueden castigar, no dejándome ver la televisión, no dejando ir con mi amiga, no comprar algo que yo quiero, o sea, privilegios que sabemos que tienen nuestros hijos y que les encanta. Esos los podemos aplicar en la corrección, en las consecuencias, perdón. Escuche bien lo que se dice, o sea, yo tengo que ser bien clara en lo que le estoy pidiendo, y ellos tienen que entender lo que yo les estoy pidiendo. A lo mejor yo le tengo que decir, ¿entendiste lo que te estoy pidiendo? Y a veces ellos dicen sí, porque ya lo que quieren es que ya nosotros no, pero no han entendido. No han entendido, no. Mire, Camila siempre me ha dicho, mamá, si tú ya te pasas de los cinco minutos, yo ya no sé, yo te veo, pero no entiendo lo que estás diciendo. Entonces hay que ser reglas cortas, claras y sencillas, y tal vez decirle, ¿entendiste? Sí, a ver, ¿qué te dije? Preguntarles. Escuchar lo que ellos entendieron, porque no va a ser como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Ella entiende, por eso va y hace otra cosa. Verdad que a mí me pasa es que, como que, bueno, no digo, de verdad, ni sé lo que me anda diciendo. Lo escucho, pero no lo oigo. Como, ok, la ando oyendo así, pero sí por el que te está hablando en español, o crees que porque... Porque le estoy hablando en inglés. O en inglés o en español. Es solo que ya no tengo como... Ya ando pensando en otra cosa. Ay, ¿qué voy a comer? Así, así me pasa. Pero yo pienso, que sí entienden perfectamente, porque si usted le está diciendo de una salida, de ir a comprar esto, eso sí ellos lo entienden. Automáticamente, no. No le está diciendo ni ya entendían. Exactamente. O sea, ella no quiere, o sea, ella se cierra. Exactamente. por el 9, ¿qué? Ah, así le hace. Ah, no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, sí, mami ahorita. Sí. Entonces, o sea, es que me gusta. Es que ellas se, sí, se cierran a no. Sí. Es que a nadie le gusta hacer muchas cosas. Es que es difícil ahí. Cuando no te gusta hacer algo, es difícil hacerlo. Pero yo he aprendido, de verdad, que lo que no me gusta hacer, lo hago primero. Sí, yo también. De verdad, eso ayuda bastante. Que no me gusta lavar el baño, a mí, ¿verdad? Yo digo, señor, hoy me toca lavar el baño. De verdad, que oro. Y le digo, señor, dame paciencia, dame fuerza, así, va a ser lo primero que tengo que hacer hoy. Y lo hago, porque no, es algo que a mí en lo personal no me gusta. Cuando yo ya termine, digo, ay, qué bien. Qué bien. ¿Tú quieres hablar? Tres dólares y yo lo hago. Ay, tres dólares y tú lo haces. Pero eso no lo haces, Camila. Bueno. Tan así. Entonces, bueno, decir las cosas claras y saber que ellos nos están entendiendo lo que queremos. prestar atención. Aquí nosotros que hemos dado la orden, tenemos que estar vigilando si es que, por ejemplo, ve a recoger tus juguetes. Ya. Yo ahí tengo que, no estar ahí como un capataz. No. Pero si echarle su ojito, pasar, que ellos no nos vean, que estamos sobre ellos, pero sí estar al pendiente de que ellos cumplan con la regla, con lo que se le pidió. No dejarlo al olvido. Porque, ¿qué pasa? Si yo, mamá, me voy, y regreso en dos horas, tres horas, y veo el mismo altidadero, es porque yo no le estoy prestando atención. Y el hijo lo sabe. ¿Y qué pasa? Ay, va a venir en tres horas. Tengo todavía tres horas para hacer nada. Porque en realidad no hacen nada. Prestar atención cuando se está portando bien. También nosotros debemos de prestar atención cuando ellos sí están aplicándose en la disciplina. Ahí nosotros tenemos que decirle, wow, me encanta que tengas en orden tu cuarto. Me encantó que ya recupiste tus juguetes. No sé, reconocerlo para que ellos sepan que yo sí me estoy dando cuenta que ellos sí están haciendo lo correcto. Pero, ¿qué pasa si están haciendo lo incorrecto? Por eso es que debemos de prestar atención también a eso. Emely dice, ¿ya vieron que ya ordené mi cuarto? Ajá. Ajá. Dice, ya vieron, nosotros sí, y yo voy y le digo, amor, ya órdenos su cuarto. Pero ella llega y dice, bueno, no me han dicho nada. Y dice, malo, no te estamos regañando porque sí está bien lo que hiciste. Yo, y una vez, y una vez, cuando vivíamos en el apartamento, yo limpie toda la casa. Y me dice mi papá, wow, me dice, gracias. Y yo le dije, no me diga gracias, le dije, porque me siento como, no sé, es que no me gustaba que me dijeran gracias, que limpiera toda la casa, solo quería que miraran y que no me dijeran nada. Pero ahora cuando le digo, por favor, díganme algo que le impide esto, le digo, y después, y después no me dice nada porque dice, vos me dijiste que no te dijeran nada. Pero es bonito, ¿verdad? Que nos, se den cuenta, que nos reconozcan lo que estamos haciendo bien. No nos gusta cuando nos están reconociendo que estamos haciendo mal, pero nos gusta cuando nos están reconociendo que estamos haciendo. Que por lo menos andamos fuera, llegamos, están los trastes lavados. Ay, hija, gracias. Así es. Ha sido de mucha ayuda, porque aquí es algo que tú no llegas a hacer. Sí. Exactamente. Ya se ha avanzado para poder hacer otra cosa. Así es. Y bueno, yo como siempre les digo a mis hijas, yo no te voy a poner algo difícil, o algo que me corresponde a mí. Yo te voy a asignar y te voy a corregir y te voy a poner reglas que yo sé que a tu edad son adecuadas, son apropiadas. Por ejemplo, yo siempre les digo, no te voy a pedir que cargues la casa y me la muevas a otro lugar, porque es algo que no lo vas a poder hacer nunca. Pero sí te voy a decir, recoge tu juguete, recoge tu ropa, dobla tu ropa. Eso es básico. Y básico. Entonces, hemos estado aprendiendo, hermana, ¿usted tiene algún comentario? Sí, tenía un texto por aquí. Hay solo seis textos. Esto es hermosa la palabra. Amén. Nos nutre. Sí. Proverbios 15, versículo 32, dice, El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Tiene entendimiento. Amén. Sí. O sea, la palabra de Dios nos da la instrucción de cómo ir corrigiendo poco a poco para ir mejorando. Así es. Miren, muchas personas dicen, yo no soy santo, no puedo ser santo, no puedo ser perfecto, solo Dios. Sí, lo sabemos, pero como Dios nos ama, nos dejó su palabra donde nos dice qué hacer y qué no hacer. Y así es como vamos a poder alcanzar el nivel de hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Fíjate, el enemigo tiene hijos también. El diablo tiene hijos. Y cómo los puedes identificar. Cuando una persona miente, su padre es el padre de mentira. Y el padre de mentira es Satanás. Pero si tú dices siempre verdad, tú eres considerado un hijo de Dios, porque Dios es verdadero. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Mira, Dios nos ama tanto y amó tanto al pueblo de Israel que le dio diez reglas, los diez mandamientos. ¿Verdad? Y si los leemos, casi la mayoría dice, no haz, no, 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 no. Entonces nosotros como padres no debemos delimitarnos al decir no. Y también uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo como le digo a Emily, cuando vos te portas mal, a mí me duele algo aquí adentro. Es una cosa que, no sé, es una cosa bien diferente a todo lo demás que, que se puede morir a una persona, a una tristeza, pero es una cosa aquí. Y yo le digo a Emily, eso me duele, me duele aquí, hija. Y le digo yo, si vos respetas a tus padres, te va a ir bien en la vida. Esa es una clave muy buena en la vida para, para cualquier persona. Sí. Para un niño, para un adolescente, para un joven, hasta para uno, ya que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Que ya no tengo a mi mamá que me está mandando, pero, o sea, todavía sigue eso trabajando en la vida de uno. Sí. El mandamiento. Con promesa. Sí. De parte de Dios. Ninguno tiene promesa. Solo esa. Más que esa. Fíjate qué importante. Sí. De verdad. Guau, qué hermoso. Cómo no, cómo no ver la disciplina de Dios en nuestra vida. Que tiene sus recompensas. Que tiene sus recompensas. Así que, tú como padre, pues, vamos a disciplinar, y por qué no, vamos a recompensar. Sí. Pero que esto no se vuelva como que el hijo diga, ay, si lo hago me das. No. No lo podemos premiar por cada cosa que hace. Va a ser esporádicamente, y tal vez ni siquiera le tienes que decir por qué se lo estás dando. Simplemente el detalle, con esto te estoy demostrando, y ellos lo saben, que le estamos demostrando cuánto lo amamos, y hasta cierto punto que nos sentimos orgullosos, y por qué lo estamos haciendo. Relate. Y se debe entender también, verdad, que es importante también para ellos mismos. Claro. Porque, o sea, tampoco, verdad, hiciste eso, como usted dice, Ana Angelica, le vamos a dar esto. ¿Hiciste lo otro? No. Porque ellos tienen también sus reglas, sus, como se dice, sus deberes también como hijos, y tanto para nosotros los padres, como para ellos mismos, porque en un futuro nosotros ya no vamos a estar. Y ellos van a estar, van a ser padres. Ajá, porque por ejemplo, la recompensa de ellas, cuando trabajen, ¿qué va a hacer? ¿Qué le paguen? Claro. Eso va a ser su recompensa. Y yo, como le digo a ella, es bien importante, es bien importante eso, porque, como también ahí dice, verdad, que si hacemos caso a nuestros padres, nuestros días van a ser más largos. Más largos. Y ellos nos van a dar más vida, más bendiciones. Amén. Eso, eso se puede mirar, se puede ver, se puede ver. Bueno, yo les aconsejo a todos los que nos escuchan, y a nosotras mismas, como madres y como hijas, que leamos el libro de Proverbios, porque ese es un libro básico. Ahí te va a enseñar cómo ser papá y mamá, pero también te va a enseñar cómo ser hijo obediente. Amén. Y, ¿hermana tiene algún otro texto? Ah, no. No, ya no tengo. Ah, ok. Pero, pero, este, yo considero, hermanos, que esto lo debemos de platicar mamá y papá, y hasta los hijos también. también, una sugerencia podría ser que usted en casa se siente con sus hijos y le pregunte, ¿cómo te gustaría ser disciplinado? Pero, para esto, él tiene que saber qué es la disciplina. Y podemos aplicar alguno de lo que ellos quieran. No todo, ¿verdad? Porque no todo es apropiado. La edad que ellos tienen, todavía no les haya dado la madurez, la sabiduría, el entendimiento correcto para aplicar la disciplina, pero ya entienden lo que es bueno y lo que es malo. Y, bueno, podemos tomar de ellos sugerencias. Pero, nosotros, como papá, somos los responsables de aplicar la disciplina correctamente. Y, de hecho, yo sé que, en la primaria, ¿verdad? Ah, nos sientan y después, ah, nos dicen, entonces, hoy, en este, en este año de la escolar, ¿verdad? ¿Cuáles quieren que sean sus reglas? Entonces, nosotros ponemos nuestras reglas. Y creo que, ah, como tú pusiste la regla, te sientes más obligada a hacerlo, a cumplirla. Porque, sientes, oh, bueno, pues, yo dije esto, ahora no va a tener que hacer esto. Así es. No puede decir que no es justo, porque no lo sucede. Así es, así es. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos y consejos que podemos darles, pero ahí en casita vamos a aplicar la disciplina porque nos conviene para toda la sociedad. Entonces, les dejamos con este tema para que lo disfruten durante la semana. Ustedes estén platicando con sus hijos, con sus amistades, tal vez con amigas, que les den unos consejos, unos tips, pueden ustedes llevarlo a cabo. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por cada una de ustedes que estuvieron aquí, que se dispusieron a compartir sus experiencias. Que tengan un lindo día y nos vemos el próximo sábado. Que les bendiga. Bye.